Bueno, tocar un tema que creo que es importante, donde tanto la familia, los docentes, líderes sociales, comunitarios, aún también religiosos, puedan activar nuevos recursos frente a esto que está creciendo de forma alarmante, que es el bullying y fundamentalmente el ciberbullying. Para que los chicos puedan tener, digamos así, algunos filtros, para que sepan cuándo están teniendo información fidedigna, pero por el otro lado puedan detectar de alguna manera quién está del otro lado de un medio audiovisual o de internet o fundamentalmente de un celular. Porque estamos viendo también en el último tiempo un gran crecimiento de lo que se llama lo que es el acoso vía internet, sobre todo de personas adultas. Esto se denomina grooming, que sería como una traducción como próximo engatizamiento. O sea, cómo se engaña a un niño o a un adolescente para obtener primero la confianza del niño o del adolescente y para luego obtener cierta fotografía del niño para que luego se difunde a nivel de las personas enfermas y que se dedican a la pornografía infantil. Esto comenzó, se puede decir, en Estados Unidos, luego se traslada a Europa y bueno, ya hay socios, digamos así, personas nefastas, perversas, enfermas desde el punto de vista de su inmadurez afectiva, que están dañando a nuestra juventud y fundamentalmente a nuestros adolescentes, futuros ciudadanos de nuestro país. Licenciado, ¿cuál es el momento, uno puede decir, que se está dando, digamos, por lo que usted hablaba últimamente, que es el ciberacoso, ¿no? ¿Cuáles son las señales? Porque por ahí es muy difícil discernirlo, sobre todo para el adolescente o para el chico, ¿no? Bueno, yo esta tarde, a la mañana le voy a dar ciertas herramientas para que de alguna manera el chico pueda darse cuenta cuando está siendo atrapado en esta red social, comunitaria de internet y cuando se trata de cosas verdaderamente culturales. Y que pueda también los adultos tener las herramientas para supervisar, sin hacer la persecución, qué material está viendo cuando se lo pone a un niño o un adolescente frente a internet, frente a un celular o frente a cualquier medio audiovisual. O sea, que estas herramientas tecnologías están útiles para algunos, ¿también son complicadas para los chicos si las utilizan de distintas maneras? ¿Por eso se vienen en otras situaciones? Claro, claro. Todo depende de saber usar algo. Un martillo puede ser para construir un mueble como para romperle el dedo, ¿no es cierto?, al amiguito. O sea, todo tiene que ver fundamentalmente con cómo utilizamos esa herramienta. Y vuelvo a este punto, cómo activar filtros en los chicos en su propio mundo interno para que puedan discernir, ¿no es cierto?, este problema. Y también cómo defenderse en la relación de escuela frente a un chico que, bueno, lamentablemente lo acosa en el tiempo con el agravante que se está viendo, que el chico llega a tener como un resorte a un punto tal donde no aguanta más, atenta contra sí mismo concretamente al punto tal que puede llegar a suicidarse o con una mayor agresión matando a esta persona que está haciendo el bullying durante bastante tiempo. Es una cosa muy delicada que viene creciendo significativamente, ¿no? Un caso de una chica, según un poco, que se suicidó... Claro, claro. Fue muy... Se difundió bastante y también lo que se ve, o sea, que de repente hay que tener mucho cuidado cuando se da la información porque también otra de las cosas que se ha visto frente a la violencia doméstica, en el caso de muertes de mujeres, ¿no es cierto?, que sorprendentemente a semanas seguidas de recibir esa información, pareciera que crece concretamente la persona dispuesta a matar a su cónduge, a su amante o a su esposa, ¿no? Un efecto contagio. Un efecto contagio. Que también hay que tener cuidado de los medios porque también se vio en Estados Unidos, en Estados Unidos cuando comenzó el tema de la droga, los docentes salieron a prevenir dando información y resulta que daban más información y se incrementó el consumo de droga a partir de la información que se dio. Pero también hay que tener cuidado en cómo se dicen las cosas, desde qué punto de vista y a quién va a dirigir, ¿no? Música 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 Música